Esto es, ¿cómo se llama el dinosaurio versión ARC? ¿Cómo se llama este emplumado? Correcto, es el Argentavis. Fácil, ¿verdad? Veamos cómo te va con este. ¿Cómo se llama este pez? Correcto, es el Duncleosteus. ¿Cómo se llama este felino? Correcto, es el Gran Tilacoleo. Por último, deja en los comentarios cómo se llama este señor. No te olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!